Me gusta soñar al sol cerca del mar Poder sentir que soy como un pájaro en libertad Me gusta vivir, arriesgar al amor Apostar a un color Perder con la sonrisa de un completo ganador Aventurero, salud y dinero es mi leva y mi forma de ser Aventurero, amigo de todos y sin querer Sin un amor de verdad jamás me puede pasar Que me enamore y al fin yo pierda mi libertad Me gusta reír, olvidar que perdí Y brindar con champán Por el tiempo que yo te amé Y tú me amaste a mí Aventurero, salud y dinero es mi leva y mi forma de ser Aventurero, amigo de todos y sin querer Sin un amor de verdad jamás me puede pasar Que me enamore y al fin yo pierda mi libertad Aventurero, salud y dinero es mi leva y mi forma de ser Aventurero, amigo de todos y sin querer Aventurero, amigo de todos y sin querer Sin un amor de verdad jamás me puede pasar Sin un amor de verdad jamás me puede pasar